Comenzamos a bailar Se baila el palco Sí, sí, él te baila un día mejor A ver, eso sí Eso ya baila, eso ya baila Femencias y escuquillas Y ahora como gran que no está ágil mira! es que? platita donde creo no? una 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 gracias No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias!